¡Aven los orificios! ¡Un saludo arriba a la agua, también, salud! La gente era en un lugar de desayuno, la gente que hizo posible teoría que hicieron ese prohibido, que era la mejor parte de todos Y un celo de esos dos marines carrenos ¡No me haces bonito! 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 ¡Para que no se quita el sol! ¡No me haces bonito! En aventura, cantas caros y la chirona, en contacto a tu eres hijo, la cofraba está encadrona. Hay un respeto de los guachios, casi llegando hasta luego. Allí en los buses de día, todos estaban mirando, me pidieron para Juárez, querían cruzar por el barco, pero al llegar a la pista, los estaban esperando, lo menos no pensaron, ya estaban encima de él. Se mantengan el carro, pero nada, continuaron la paz del hijo entre dientes. Se mantengan los buses. Y en la ciudad de Cuauhtémoc, alguien lo vivió festejando, cabellos como le dijeron, pero ya no están contando, nacieron con mucha suerte. Estoy llevado a mi cuento a mi cuento. Un saludo, un saludo especial para Compa País, para la gente de Tetrago, para la gente de Esperanza. Y en la ciudad de Cuauhtémoc,